Gracias al licenciado Carlos Peña por la pavimentación hidráulica de esta calle. Estoy segura que a todos los vecinos nos va a beneficiar. Gracias al presidente por la pavimentación y estamos muy contentos. Arribita de 7 millones de pesos son 3 cuadras y en el que vamos a seguir haciendo más obras como esta en diferentes partes de Reynosa. Estamos seguros de que Reynosa está mejorando diariamente. Los vecinos de esta calle nos comprometemos a cuidar la obra. ¡Gracias!